Gambeteros, tenemos las mejores noticias que hay que comentar y vamos por ellas. Madrid pierde, Barça líder. Para cerrar la fecha de España, el Madrid fue a casa del rayo y perdió, dejando al Barça como líder de la Liga. El Madrid tuvo un partido realmente malo, donde Indicurtoa los pudo salvar. El Belga atajó un penal, pero lo mandaron a repetir. Además, pierden el invicto que tenían en la Liga. Listo los octavos de Champions. Gambeteros en la madrugada se hizo el sorteo para los octavos de Champions y así quedaron los cruces. City contra Leipzig, Brujas contra Benfica, Liverpool contra Real Madrid, partidazo. Milan contra Tottenham, Frankfurt-Lapoli, Dortmund contra Chelsea, Inter contra Porto y PSG contra el Bayern. ¡Duelazos! Y así también queda el sorteo de Europa League. Para ti, ¿cuál es la eliminatoria más emocionante y quiénes pasarán a los cuartos de final de la Champions? Brasil anuncia su lista para el Mundial. Una de las favoritas para ganar el Mundial anuncia su convocatoria. Brasil, con 26 jugadores, tiene una sorpresota. Dani Alves va por el único título que le falta. Neymar y Vinicius están bien acompañados para liderar a Brasil, que busque su sexta Copa del Mundo. Sin duda, un equipazo Gambeteros faltaría en la lista final o sobre alguno darnos tu opinión de esta convocatoria. Xavi llora por su rival. No todos están contentos con el sorteo de Europa League. Xavi habló en rueda de prensa de la eliminatoria que jugarán contra el Manchester United y esto dijo el entrenador. El sorteo nos ha deparat el rival más difícil de nuevo. Y res, nos tocará competir. Nos tocarán a Manchester davant de un gran rival histórico. Y que ha crecido mucho con la llegada de Ten Hag, ¿no? Como vengan, Gambeteros, deben de quejarse Xavi después de haber mandado al Barça de nuevo a Europa League.